Su esposo, para sus hermanos Que hable ella en el micrófono Todos, sobrinos, todos Sobrinos Habla usted, va que vaya, está ya A ver, yo la ves, yo la ves De parte de la señora Piedad para sus hermanos que radican De parte de la señora Piedad que Está mandando saludos para sus hermanos que están en Estados Unidos Para Rutilo, Rutilo Hernández, Procuro Hernández, Benjamín Hernández Sobrinos, sobrinas, todos, primos y primas Y toda la familia Y todas las familias que me están acompañando Gracias por acompañarme Y es todo, gracias A ver, que se escuche un aplauso bonito para la señora Piedad Enhorabuena Que Diosito me la conserve muchos años de más de vida No le gusta bailar Ah, pero Usted baila solito Pero él baila con otra Yo el otro día lo vi Ah, no le haces Lo vi Gutzamala ¿Qué pasó, cabrón? Ah, dale, cabrón Bueno, pues vamos a ponerle música bonita A ver, un zapateado por ahí Para que lo bailen Dice la niña ¿Quieren bailar los zapateados? A ver, un zapateado por ahí A ver, un zapateado por ahí A ver, un zapateado por ahí Eso, eso, eso Eso Viva Dios, que es lo primero Y con la visibilidad, yo no soy lo primero Y con la visibilidad, de los príspes manqués Y yo la libertad, de los príspes manqués Y yo la libertad Y con el que se comportamos Cuando la luna se rompon y nos acabamos ¡Gracias! 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 De la última de la nación, por eso cantando dijo, para la federación Santa Ana y con el puerto, ya por encima de la casa de Santa Ana y con el puerto Los cantos de encima del puerto han dicho lo que no hicimos Ahora acabo de pegar, hay los dedos que hayan muerto, acaben de pelar